El Flow Fest anuncia su line-up. Luego de varias semanas de espera y especulación, el festival de reggaetón más importante en México, después de haber anunciado una venta ciegas, por fin publicó el cartel con los artistas que se presentarán el próximo 23 y 24 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Aquí te contamos de qué artistas podrás disfrutar en el Flow Fest 2024. El sábado, los artistas que se van a presentar son Y el domingo podrás escuchar a Si dio a conocer también que el sábado se contará con la presencia de un invitado especial en el festival. Como podrás ver, entre la música que podrás disfrutar, no solo encontrarás reggaetón, sino algo de rap, hip hop, así como corridos tumbados y el tan afamado y en ascenso reggaetón mexicano. ¿Y a ti, a quién te gustaría ver?